Vamos a hablar de esta cuenta, esto y lo dejamos ya hoy, ¿vale? Que tres horas y media yo creo que está bien para tener el público que hemos tenido y demás. Vamos a hablar de esta cuenta que me han pasado de Instagram, que se llama Ilusión Viril, ¿vale? Que es, por lo visto, se describe la cuenta cómo soñamos con hombres comprometidos con la erradicación de la violencia de género, promoviendo valores y creando hashtag redes. Bueno, pues esto, Ilusión Viril, ¿vale? Se llama, tienen casi 40.000 seguidores. Y son señores comprometidos con la erradicación de la violencia de género. Yo les invito a que vengan a mi programa, o sea, a mi directo, y me expliquen qué es lo que ellos entienden por violencia de género y a lo mejor podemos empezar a deconstruirnos todos juntos y discutir algunos conceptos. La invitación es seria, ¿no? Vamos a ver un poco las entradas que tienes. Convocatoria abierta, círculo de hombres igualitarios. Ojito, ¿eh? Madre mía. Madre mía. No quiero decir nada, cariño. No, tú que eres un poco más cruel que yo. Este es el círculo de hombres igualitarios. No, iguales son todos. La verdad es que deconstruidos, no sé si os han dado una especie de carnet de deconstruido o algo así, el diploma de la deconstrucción. Estos sí que son incels, tío. Cariño, por favor. Volveremos algún día a la senda de la razón y el sentido común y no crear tanta polémica absurda con cualquier gilipolle que se nos presente. Yo creo que ya es muy tarde para eso, Alonso o Calero, tío. Muchas gracias por el superchat y la esperanza es lo último que se pierde. Pero ya creo que hemos pasado ya de la no-go zone, de ese sitio donde ya no había retorno. No, el punto de no-retorno lo pasamos ya hace meses, yo creo. Mira, estos son los chicos deconstruidos. La verdad es que se les ve deconstruidos. La verdad es que se les ve felices de estarse deconstruyéndose. Yo me alegro por ello. Mira, aquí se... Están abrazando. Están abrazando algo muy poco varonil. Muy bro. Muy bro. Pero no es un bro-hack, ¿sabes? No, no. No es el abrazo que te darías con tu colega, ¿sabes? Es el abrazo que te darías en una quedada para llorar, ¿sabes? En plan, no, suéltalo todo, no, ahora abrázame, tal, no sé qué. Pues eso es para hacer lo que están haciendo. Ay, míralo. Me encantaría, tío, que viniese la virgil pollas, esa la de odio a los hombres, y que hablase de esto, ahí, putos inútiles. La feminista esta que ha escrito el libro de odio a los hombres que viese esto, dice, aquí están, en una... En una quedada masculina tóxica esta gente, intentando dar pena a esta gentuza, y serían maravillosos, tío. Íñigo Cortájarena Sauca, ilusión, virgin. Bueno, sí. Tú le has dicho más claro que yo. Muchas gracias por un superchat. Básicamente aquí les están diciendo, no, son clases de ridículo. Son clases de ridículo. No, pero yo es que yo sé bailar a salsa, yo me sé los pasos, tal, no, no. No, porque eso es opresor. No, ridículo. Tiene que ser que perdáis toda vuestra puto respeto, que la gente os tenga, lo tenéis que perder en un solo baile. El mínimo interés social. Yo os voy a enseñar cómo. Este año habrá la opción de elegir entre un círculo presencial y online si te encuentras fuera de Santiago. Puedes bailar desde casa. Aquí esto es de Santiago, de Chile, de... Bueno, vamos a ver qué tienen en sus stories. Círculos de hombres, de construcción, vamos a ver. Vamos a bichear un poco por aquí. Conformación de grupos de hombres. Bueno, básicamente aquí nos cuentan su vida, una vida que no nos interesa. Una vida que no nos interesa. Salud sexual. Bueno, en la perspectiva de género que plantean estos libros, primero, es una perspectiva, yo diría, inclusiva. Mira, tío. Pero yo creo que... Bueno... Tú lo has visto, este pavo. No creo que sea tiro. No? No. Yo creo que sí. No. Si no, ¿qué mérito tiene? En el sentido de que tiene una mirada desde el género interseccional. Si bien puede haber un adulto o una adulta que pueda mediar y hacer de este cuento un instrumento pedagógico, el hecho de que sea visualmente y estéticamente atractivo ya invita a un niño o a una niña a la lectura. Las ilustraciones reflejan lo que también a nosotros nos gustaría que pasara, que es que muchas mamás y papás y personas cuidadoras se involucraran con los cuentos y también hubiese un ejercicio reflexivo. Yo creo que quiere emular a un niño. ¿Qué clase es esta especie de narcisismo infantil, tío, que estás proyectándome con este rollito que me traes? A mí esto me da mal rollo. Conversación a partir de la historia. A mí Pedro me dijo, me contó la idea y desde un principio la amé. La idea de esta colección es mostrar que los niños también... con el señor este... Preguntas pandémicas... A ver, Maradona, a ver qué dicen de Maradona. Ojito Maradona, Maradona se desrespeta. Mucho debate. Uf, mucho texto. Maradona nos puede ayudar. Más jurídades no violentas. Mucho debate ha generado la muerte del jugador de fútbol en un día especialmente relevante para quienes trabajamos por la erradicación de las violencias de género. Las idolatrías, son vida finales, se mueven en un espacio humano misterioso, más allá de la razón. Te puedo afinar la vida y el talento de una persona... Venga, vamos, vamos a ver qué interesante. Lo interesante sea reflexionar... Bueno, por lo menos no están siendo este territorio tuyo, todas las personas... Bueno, no están hablando del pasado, no están haciéndolo de la izquierda unida, por lo menos, ¿sabes? Por lo menos. Bueno, no sé, ¿tú cómo definirías esto, cariño? Vengüenza, gente. Viendo a ese tío, entiendo a la gente asexual. Bueno, tú solo. Varo Knife, dice Links 2, tal. ¿Tú cómo hablarías? O sea, ¿qué recomendarías tú a los varones que están pensando en desconstruirse, cariño? Ah, que sigan esto. Van a desconstruirse de puta madre y nunca van a follar en su puta vida. ¿Qué pasa? Hola a todas y todos otra vez. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy aquí en Santiago de Chile... No tiene mérito de construir de esta forma si eres gay. No tiene mérito. Porque es como de, vale... Es mucho más fácil. Tú no tienes que lidiar luego con tal... O sea, esto a mí me parece lo que tendría mérito de la hostia sería si estos señores fueron heterosexuales... Bueno, la mayoría de los que había en el vídeo bailando eran hetero. Sí, eso sí. Eso parece que está claro. C-Cuerpo, emociones y masculinidad, ¿vale? La masculinidad trasciende la heterosexualidad. O sea... Mira, 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 mira. ¿Qué pone? Llave. Llave. O invertebrado. Lávate el Hulk. Mira, estos son toda la diversidad de cuerpos de varones que existen que son muchos y son variados. Y me extraña que no aparezca aquí ninguno embarazado. ¿Quién sabe? A lo mejor este lo está. Aquí me parece que les ha fallado la diversidad. ¿Esto no es de broma? A ver, Inmali, a Tercatia. Bueno, una cuenta interesante cuanto mínimo... ¿Cuánto poco? Madre mía, mira esto. A la mierda la masculinidad tóxica. Pues esto... Ah, vale. Esto me imagino que será por el día del LGTB o algo así, porque esta es la bandera gay detrás. No, no era del día del... No sé dónde es el día del LGTB. ¡Qué cuática! Debería estar feliz. Voy a cambiarle el pañal a la peque. Bueno, entonces, claro, es que esto a mí también me parece que no es España, entonces no sé cuál es la realidad de estos países, de todas formas. Dice, me voy a dormir. Una ayudita para el ciberpunk. Muchas gracias, Jota. Muchas gracias, Jota. Y luego, Inmigo Cortajarena Saca dice, hola a todos, a todes, a todus y a tordos. Bueno, pues ahí lo tenéis, chicos. La referencia de la masculinidad del siglo XXI. Por favor, ¿sabes? Si quieren realmente dedicar su vida al celibato y a no mantener relaciones sexuales con gente del sexo opuesto, yo os recomiendo de forma fervorosa que sigáis todos los consejos de construcción que tienen estos señores. Paísón, pero sí que es cierto que en América Latina lo que entendemos por machismo sí que culturalmente está más arraigado. Esta gente... Ya, pero esta gente está pasando... No, sí, 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 pero están emulando a los americanos y a los europeos. Esta gente se ha pasado el juego de la deconstrucción muy fuerte. Están emulando. Y no sé si tú lo ves así, porque además el patriarcado oprime. Sí, este es español. Claro, porque copian. Pero son 40 minutos de esto. Ya, ya. Aquí hay que tener muchos bemoles para tragarse esto, pero bueno. Vamos a dejarlo aquí. Hombres deconstruidos, una mirada furtiva y furiosa a un fenómeno que está prevaleciendo y que esperemos que deconstruya a un número alto de hombres heterosexuales porque significará que va a haber más oferta para el resto de hombres heterosexuales que no decidan caer en esta suerte de secta de la felicidad que te va a llevar a, pues eso, a parecer un chaval preadolescente con 40 años. ¡Gracias! ¡Gracias!